De 7 a 9 de la mañana en Top Latina. Mañanas Latinas. Mañanas Latinas por Top Latina 101.7 FM. Y en este momento quiero hablar no desde el enojo, sino desde la decepción. Porque me siento decepcionado de ver cómo en este país, en la República Dominicana, la propiedad privada vale tan poco. Ver cómo en la República Dominicana, por ejemplo, las sentencias de desalojo de personas que tienen sus propiedades y que son invadidas, no se les presta la atención debida y no se les otorga a la fuerza pública para ser ejecutadas. Mientras que las sentencias de los pepegoicos se cumplen a cabalidad y raudas y veloces. No es enojo, es decepción ver cómo los dominicanos y las dominicanas compran de manera, digamos, con mucho esfuerzo un motorcito, un carrito. Y la autoridad o la mal llamada autoridad, porque no puede ser la autoridad el violador de la ley principal, incauta vehículos aún cuando la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional han establecido que esto no es posible. Que debe otorgarse, debe ponerse una multa, nunca llevarse el vehículo, pero lo siguen haciendo. No es enojo, es decepción ver que aún en República Dominicana, el policía te violenta tus derechos fundamentales, diciéndote, abre el vehículo ahí para revisarlo. Y en el peor de los casos, si no abres el vehículo, te matan. No es enojo, es decepción, porque aquí se nos dijo que todo iba a cambiar. Aquí se nos dijo que el cambio era imparable, indetenible. Y nos dimos cuenta de que hasta el defensor del pueblo es detenible. Que ese defensor del pueblo, una figura por la cual tanto trabajamos y tanto exigimos, finalmente hasta a él se le violentan los derechos aún cuando la ley está de su lado. Boca partida, cicatrices, rayones de aruñones. La prensa, sin sus cámaras, cuánto hacía que en República Dominicana, una institución pública no agredía a la prensa. No es enojo, es decepción, porque aunque me digan que ayer ya destituyeron a la directora del canódromo, no deja de haber sido el Estado quien ejerció ese poder. Esa fuerza innecesaria e ilegal sobre otros funcionarios públicos. Y si eso es contra funcionarios públicos, ¿qué será contra el ciudadano común? No es enojo, es decepción. Decepción, porque no sabemos en qué momento este tipo de cosas van a cambiar. Porque no sabemos cuáles son los políticos o los grupos políticos a los que nos vamos a sumar que finalmente nos van a ofertar y a cumplir un cambio real. No es enojo, es decepción. Y yo creo que es peor. De 7 a 9 de la mañana en Top Latina. Mañanas Latinas.